De su lado, politólogos consideran que tendrá un impacto positivo para los dominicanos y los latinos en la forma de posesión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Para Manuel Cruz, el gran reto será implantar su propio sello sin arrastrar la forma de gobierno del expresidente Barack Obama. Mientras, Abel Arminio Ramírez considera que Biden aumentó el liderazgo que tenía en el día de las elecciones y que Donald Trump se ha desplomado políticamente. Trump ha ido perdiendo a los votantes, a los republicanos. Y en cierta medida, ese acto que cometió acelera el proceso para que se quede solo. Y al mismo tiempo, mengua la amenaza. Porque lo que viene a los Estados Unidos a partir de hoy es, por un lado, un gobierno que va a despertar esperanzas en el mundo. Va a despertar confianza. Va a despertar respeto hacia los Estados Unidos. Relanzar el multilateralismo que fue tan maltratado por Donald Trump con su América Primero. Recapitalizar o relanzar las relaciones con sus antiguos aliados, Canadá, etcétera, que fue tan lastimada también por Trump. Ver cómo se retoma el liderazgo en algunas zonas en las que Trump mismo, como el caso del TPP, ¿verdad? En todo Asia Pacífico y todo el sudeste asiático. Ver cómo puede relanzar todo esto. Pienso que va a ser la agenda primaria del presidente Joe Biden. Para los politólogos Manuel Ruiz y Belarminio Ramírez, se vislumbra un camino de progreso para los Estados Unidos y sus aliados.